la emoción, cómo está todo el público ahí dando ánimo. Esto es una gran fiesta. ¡Vámonos ya, mis estimados! Segundo encuentro, segundo mapa de lo que puede ser el destino final del equipo de Dream Max Ice. Se tienen que poner las pilas, tienen que prácticamente avanzar, tienen que prácticamente tener el temple de acero, porque VTR, ya le voy a decir otro nombre, VTR tiene todo para ganar. Ya tienen una partida en la bolsa. Se puede complicar, pero esto no está perdido hasta que de verdad el nexo haya caído. ¡Vámonos ya, mis estimados! En donde VTR le están cancelando a Vaggin en luz de The Show, mientras que por parte del equipo de Dream Max Ice comenzará la zona de baneos. Vamos a ver de qué está hecho Dream Max Ice, que puedan superar esta decisión. No vamos a ver a Valentina en el campo de batalla, la mirada de Fury para poder hacerle saber al enemigo que se encuentra en plena concentración y que no van a caer contra el enemigo. Lo estamos viendo ahí, miradas de concentración, toda la emoción, mis estimados, y el público de momento callado, esperando la respuesta, esperando prácticamente todo lo que se va a desarrollar en el campo de batalla en este segundo encuentro que podría ser el último para el equipo del Dragón de Hielo. Así es, mis estimados, la escuadra de Dream Max Ice todavía, todavía está, todavía en competencia, pero está en una línea muy, muy delgada que sí da un paso en falso. Pigatron no lo va a perdonar. Y como no perdona también los pixi baneos, porque la escuadra de Pigatron ha decidido banear a Shaw y también a una cadita. Mientras que la escuadra de Dream Max Ice ha decidido banear a Valentina y también a Matilda. Y ahora vamos a ver cómo puede resultar este tercer baneo por parte de la escuadra de Pigatron, porque los chicos de Dream Max Ice creo que algo están planeando. Al banear Valentina, al banear Matilda, queda el pick otra vez de la escuadra de Pigatron, que vendría a ser esta farsa que en todas las partidas los ha sacado y Pigatron lo ha ganado. Así que es un factor muy en común que tiene la escuadra de Pigatron. Así que, pues bueno, hay que esperar, hay que esperar. Tienen 22 segundos la escuadra de Pigatron para terminar sacando al héroe que no quieren verlo, no quieren jugar en contra de Vaxia. Y con esto, mi estimado Fletcher, creo que vamos a estar comprometidos en la siguiente decisión, que van a sacar curaciones, Pigatron. Vamos a ver, vamos a ver, mis estimados. Ahí está, señores, ahí está. Esto es Liga Latam, señores. Eso es Liga Latam. Bien, bien, bien. Miren nada más, vemos ahí a Peter Parker, a Pedro Parker, señores. Desde Brasil. Esa araña es del Amazonas. Es una versión distinta a la que conocemos. Es más arácnida de lo que tú puedes creer. Vamos a ver ahí la última selección por parte del equipo de VTR. Vaxia, cancelado, fuera del campo de batalla, mientras que el equipo de Dream Max Ice hace un castigo directamente sobre Black. No más Terizla. No más iniciaciones con ese martillo que prácticamente deja plano los sueños y las esperanzas de todo aquel que se le pone enfrente. Por otro lado, Black decide llevarse algo de bastante derribo aéreo. Irid, que podría llegar a ser un dolor de cabeza y que tienen que buscar la manera de poder sobrevivir al daño mágico continuo de su versión más poderosa. Predream termina saliendo, pero Kaya queda disponible y tranquilamente la escuadra de Dream Max Ice lo puede terminar piqueando. Hemos visto a Sissi con este Predream, que ha sido bastante, le ha dado un dolor de cabeza a los chicos de Bigger Throne y al final lo termina sacando de primera opción. Como mencionábamos, y parece que se repite la misma historia, hemos llamado Fletcher porque la partida anterior, Dream Max Ice termina piqueando a Predream de una, de primera y ahora Frost va a llevar prácticamente al héroe insignia dentro de esta competencia de la Liga Latam 20-23, que ha sido Novaria. Ha sido MVP en reiteradas ocasiones y creo que no va a dejar nada, nada en el campo de batalla en contra de BTR. No le va a dejar espacio, no le va a dejar ni siquiera visión, que es lo importante y hay que ser muy claros en ello. Lo que te termina dando Novaria es la visión de campo, todo lo que puedes hacer, aparte que es difícil tratar de lidiar en contra de una Novaria y eso es el momento, no tiene la escuadra de BTR un héroe que se encargue directamente en el control de Novaria. Ahora, ¿qué héroe bueno sería en medio en contra de Novaria? Queda todavía disponible Lilia, que ya lo ha piqueado la escuadra de Dream Max Ice y ahora BTR lo puede tomar y se van otra vez, otra vez. Se van por Ixia y ahí está. Lilia era una de las mejores opciones héroe que está en medio. Ahora, algo peligroso y esto me preocupa. Tanto Lilia como Ixia estarán complicando demasiado las iniciaciones de Sissi. Aparte tenemos un guardián llamado Phylax. Phylax hará derribo aéreo totalmente para poder cancelar las iniciaciones de Fredrin. Muy complicada la situación. Creo que el equipo de Dream Max Ice necesita buscar un poquito de cobertura desde el back damage. No solamente por parte de Frost con esos cañonazos, con esos meteoros estrella para poder tratar de deletear algunos elementos a la distancia, sino que también, mis estimados, también tendrán que buscar la opción de poder quitarse de encima a Phylax, quitarse de encima a Lilia y poder hacer retroceder o posiblemente quitarle la última y de esta manera incomodar mucho más. Papadoc recibe un buff, señores. Uno de sus héroes principales, uno de sus favoritos, está siendo activo en el campo de batalla. Lo sabe por ahí Bursicio. Sabe muy bien que el elemento que acaba de seleccionarse del otro lado puede traer bastantes complicaciones. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a ver cuál es el impacto por parte de la alineación de Dream Max Ice. Así es, mi estimado, Fletcher. Papadoc con el Jusione. Que tranquilamente, eso es lo que le faltaba en la partida anterior, algún tipo de iniciación. Y creo que ya lo tienen ahora en contra de una Lilia. Pues, se puede terminar salvando al fin y al cabo. Pero lo que importa es la iniciación que pueda tener la escuadra de Dream Max Ice. Y lo bueno es que saca su insignia. Papadoc, como bien lo mencionaba, Fletcher. Ahora, ¿cuál podría ser la respuesta inmediata por parte de la escuadra de BTR en el baneo? Y también la escuadra de Dream Max Ice. Vamos a esperar nada más porque Dream Max Ice tiene 50 segundos para poder hacer ello. Florín. Ok, Florín Jungla. Ahí está, puede ser. No lo sé. Puede salir. Puede ser. Pero bueno, BTR. Es que también lo puede piquear, ¿eh? Sí. Podría ser una opción. Ángela también queda. Uy, no. Vamos a ver. Todavía Ángela es una opción para el equipo. De momento están cancelando ya a Martis que podría llegar a dar complicaciones. Lo hicieron bastante bien. Quitarle por ahí a Busticio a lo que es Martis podría ser una buena opción. Cancelaron y esta vez, literal, inutilizaron al enemigo. Ojo, que por ahí a Kai se está yendo baneado también por parte del equipo de Dream Max Ice. Quieren que adecuadamente conecte Sisi. Quieren que adecuadamente conecte Papadoc. Pero Kaya, siendo el último baneo por parte de BTR, da paso a la selección de Fury. Que, por cierto, creo que aquí van a seleccionar directamente para Baggin. Baggin que se nos desconcentró en la partida anterior. Baggin que prácticamente nos dejó dos, tres huecos, dos entradas en el momento menos indicado. Vamos a ver si ahora la selección de Baggin puede ser acorde a lo que necesita el equipo. ¿Podría ser un Kufra nuevamente? ¿O qué crees que debería de sacar, mi estimado Lucky? Dream Max Ice puede optar nuevamente por el Kufra. No me parece descabido de la idea porque Baggin tranquilamente pudo sacar Kaya y creo que ya lo han tenido bien estudiado. BTR, las partidas que ha jugado Dream Max Ice y la ha ganado ha sido con Kaya. Y justamente al banearlo de último, sabías que le faltaba prácticamente de mejor win rate a Baggin. Entonces, todavía queda el Kufra. No sé si quieran forzarlo a piquearlo, de verdad, para poder contrarrestarlo. Pero Fury se va por un héroe directamente de Mid y Let Game Cloud que puede favorecerle mucho, pero lo que sí no me deja como que un sabor agrio es que estás en contra de Ixia. Entonces, va a ser difícil, difícil llegar ante ello. Es que héroes tiradores creo que son pocos los que pueden llegar y tienen todo este rango que puede ofrecer Ixia. Que lo único que se me viene en mente es Brody. Y no, no es Brody. Voltea a ver. Acaba de ser Cloud. Cloud es la selección. No, no, claro, pero el héroe que pueda lidiar en contra del rango que tiene Ixia. Y ahora, ay, 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 no, otra vez. Van a volver a darle la comodidad, señores. Aquí la cosa se pone muy difícil y les voy a comentar por qué. Justicio estará buscando robar toda costa la iniciación. Si se dan cuenta, hay un poco de fragilidad dentro de la estructura del equipo de Dream Max Ice. Fury se siente muy cómodo con lo que es ese Cloud. Pero recordemos que Cloud actualmente ya no tiene tanta obtención de velocidad como lo hacía anteriormente. Ya no tiene tanto daño. Le cuesta mucho más debido a que, si bien en su momento era uno de los mejores tiradores para poder empezar a limpiar, ya no lo hace de la misma manera. Habrá que ver que el equipo de Dream Max Ice le pueda dar una buena iniciación a Fury para poder crecer. Y de momento Baggin se encuentra con mucha presión. Baggin es el que tiene que cerrar la selección de los héroes. Y Baggin es el que prácticamente va a dar estructura al equipo. Las iniciaciones de Papadoc y de Cici van a ser buenas, pero madre mía. ¡Madre mía! No solamente me sorprende el beso, sino que también me sorprende Baggin. Baggin estará sacando a Glue, un héroe que prácticamente se encuentra en la congeladora. Estoy un poco nervioso por lo que acabamos de ver y no sé si exactamente vaya a hacer lo que necesite el equipo de Dream Max Ice. Mis estimados, Lucky, no sé qué va a pasar. Estoy muy nervioso. La última selección no sé si es la adecuada, pero recuerda que del otro lado tenemos alto sustain, iniciación y mucho estudo. Ay, no sé si habrán... O sea, ya no lo habrán practicado con Glue, pero no era uno de los picks que estábamos pensando en realidad. Creo que, como tú bien mencionas, es un pick que lamentablemente no se ha visto en competencia. Es un héroe que está en el olvido, pero capaz al tener un héroe en el olvido, los equipos no le toman importancia y puede ser un arma de doble filo. Cuidadito con esto. Dream Max Ice por algo lo ha sacado. Así que ya tenemos prácticamente partida en pantalla. Posiblemente la última, pero va a depender mucho de la escuadra de Dream Max Ice. Si empata el marcador, tercer juego, segundo mapa. Y esto se pone candente. Brasil, Sao Paulo, apoyando a la escuadra de BTR y también a algunos players y organizaciones que se encuentran aquí, apoyando al máximo a la escuadra de Dream Max Ice y todo el público, desde sus casitas, desde sus trabajos, desde cualquier dispositivo que nos estés observando. Muchas gracias por estar atento a esta Liga Latam 2023. Mi estimado Fletcher, partida importante, decisiva y con un cierre de Dream Max Ice con este club que puede ser sorpresa. Vamos a ver. Confiamos en Bagging. Lo veo concentrado y esperemos que sea un buen resultado. Estamos viendo como el equipo de Dream Max Ice comienza a compactarse para poder ganar un poquito más de posicionamiento en la jungla rumbo a lo que es la Tortuga. Fury de momento no se sobreextiende. Observa, está cadereando entre muros, lo cual le da un poquito más de seguridad y está esperando a que Bagging le pueda dar una buena iniciación. Vamos a ver a Busicio que ya está a punto de llegar a nivel 4. Lo estaba diciendo, Super Upa se empieza a compactar en contra. Ya sabe muy bien Luna que hay algo que no anda bien. Le va a dar prácticamente toda la visión a su tirador. Viene Sisi, nivel 4. Está creciendo bastante bien el equipo de Dream Max Ice pero eso no quiere decir que ya tengan una ventaja considerable. Bagging está tratando ahí de esperar la entrada. Ya le dijo que Luna se encuentra con todo. Bienvenido porque aquí Papadoc está empezando a regenerar vida como si no hubieran mañana. Casi entrando a nivel 4. Se pone intensa la situación. La zona de Toblin comienza a ser compactada. 10 segundos para la primera Tortuga y aquí las cosas se van a poner bastante difíciles, mi estimado Loki. Así es, cosas complicadas. Ya estamos hablando de palabras mayores. Dos minutos de partida donde parece que la Tortuga va a terminar saliendo de la parte inferior. Y ahí vemos al Frederick en manos de Sisi que lo está controlando y está tratando de conseguir el daño extra. Mientras que ahí vemos a Busicio poniendo el muro. Mientras tanto, Bagging. Cuidado, lo pueden matar. Vamos a ver. Cuidado, Bagging. se puede terminar comprometiendo y Black se va a terminar llevando la vida de Papadog. Y ahora el escuadro de Dream of Sise tiene que retrasar el Frost tratando de robarse esta Tortuguinha pero no lo va a permitir los chicos de Big Atron. 1 a 0 en el marcador. Cuidado, Bagging. Otra vez. Lo van a matar. Lo terminan explotando. 2 a 0 a favor del escuadro de Big Atron. Y viene con algo extra porque la Tortuga se ha ido a favor de Brasil, mi estimado Flashal. Vamos a ver. Bagging está desconcentrado. No entiendo qué es lo que está jugando. No tiene mucho sentido. Bagging se regaló. Bagging está muy mal, muy mal emocionalmente y está empezando a tener entradas que no tienen mucho sentido. Esto me preocupa y esto prácticamente puede llegar a mermar el crecimiento de Dream of Sise quienes de momento los veo muy, muy tranquilitos. Vemos como el equipo de Billardtons comienza a crecer rápidamente a pasos agigantados. Frost a la distancia. Papadog que sufrió una kill muy precipitada en el early game. Le puede empezar a costar. Viene Bagging y ya tiene nivel 4. Va por sobre Super UFA. Esto podría ser interesante. Los tunean Ultimate. Bien jugado por parte de Minotan. ¿A dónde dijo el Conde? Biggerton in the Couse. Biggerton destrozando. Bagging no se encuentra enfocado. El equipo de Dream of Sise no tiene tanque de momento y esperemos que esto pueda ser bueno para el equipo de Brasil. Mientras que en la parte inferior Black se termina salvando. Lamentablemente sí se siente, se siente que Bagging no tiene un juego tan cómodo. Lamentablemente no sé si es que ha decidido el equipo darle a este héroe o él mismo lo ha pedido porque en composición no siento a este glue dentro del draft de la escuadra de Dream of Sise. Mientras esto continúa Black en compañía de Busisio se encuentra en la parte inferior. Mientras tanto Frost en compañía de Bagging también de Sisi y también de Papadog como que tratando de replegarse Super UFA. Cuidadito, cuidadito que está escondido bajo sombra también Fury. Ahí está Luna lo va a terminar viendo pero al final Fury que retrocede abraza su estructura. Cuidadito que la escuadra de Big Stronger no le puedes dar este tipo de espacio ni tiempo ni kills porque te puede terminar hasta ganando las líneas y eso es lo que menos quieres. Menos líneas tienes menos posibilidad de Tortuga, de Lord y de conseguir la partida. De momento la situación no viene nada bien pero estamos llegando ya a minuto 5 por donde de momento Ixia no se ha fedeado y no ha absorbido la placa de oro que tiene por ahí lo que es Fury. Por otro lado recordemos que el tirador que está llevando el equipo de Dream of Sise viene Gabi vámonos con todo Bagging se le sube a Luna Luna tiene problemas lo retira Papadog está buscando elementos bien jugado lo conecta está en problemas parpadea derribo aéreo ¿a dónde lo hirteó? A nada se pone complicada la situación ojito bien jugado Papadog está en problemas supera Opa se lleva a Fury le están llevando a Luna Frost lase perfecto Papadog se retira pero Bagging está teniendo Sise que tiene mucha vida bien jugado Black está en problemas se viene Bagging que tiene que salir de ahí Bagging que trata de regenerar Bagging que no va a poder Bagging que no sale Sise se está haciendo también la jugada y el equipo de D Jerton Tron se está empezando a meter daño hasta por donde no tenías idea que podía entrar mi estimado Loki vaya juego el que nos está presentando el equipo de Brasil la escuadra de Brasil está prácticamente dando cátedra de cómo hacer las cosas en la tierra del amanecer si es que no tienes un arranque favorable para portar la escuadra de Dream Backside y le va a terminar costando quizás la partida porque no veo tema de recuperación Bagging que se va a terminar llevando la primera torre a la parte superior le pone el muro a posición la cara de la escuadra de Dream Backside para evitar de que puedan defender ello se van a terminar llevando la primera torre a la escuadra de Bagging y es así como se mueven en orden vamos a ir directamente posiblemente a la parte central mientras que en la parte de abajo vemos a Papa 2 con este Jushon que lamentablemente no ha tenido impacto todavía 5 minutos de partida ya nos acercamos rápidamente a los 6 minutos donde la escuadra de Big Strong la escuadra brasileña tiene prácticamente 2.5k de diferencia en el tema de oro total ahí está Froton de información se va a meter con todo pero mira Super Ufa como está muy bien posicionado el combo el daño se va a mover de la escuadra de Big Strong Bagging que lo van a terminar desapareciendo no puede hacer mucho la regeneración no llega Bagging lo van a matar en 3, 2, 1 adiós para tu casa Bagging que muere 2 kills a favor de la escuadra de Big Strong y se van a terminar llevando la primera estructura en la parte central bien estimado Fletcher la escuadra de Dream Axe va a ser difícil su recuperación no le puedes dar este tipo de juego a la escuadra de Big Strong porque te termina destruyendo una composición muy sólida y ya lo decía yo me preocupaba te lo dije todo el entry que está generando el equipo de Big Strong Strong es demasiado puros héroes de alta resistencia que difícilmente vas a poder deletear y Bagging por más que trata de molestar por más que trata de hacer algo no lo consigue me imagino que el pick de Bagging fue algo ya también desesperado porque no encontraba Kufra no encontraba tampoco a su elemento que es el buen show aquí es donde vemos por qué el equipo de Big Strong sí tiene este renombre sí hace las cosas como son vamos a ver ahí parte de la jugada nuevamente que prácticamente destroza a Sisi y a Bagging en todo momento aunque me gustaría más estar viendo el juego porque me preocupa un poquito más el posicionamiento que está teniendo Sisi en la zona de Botlane vemos la compensación por parte de todo el equipo vemos a Biggerton ojito de combusticio entra Papadoc recibe el daño se pone muy difícil aquí la situación se pone bastante complication y no sé si el equipo de Dream Max Ice vaya a tener el temple mental para poder pelear un elemento más que para mí lo que deben de hacer es comenzar a retroceder administrar recursos y esperar a que Fury tenga un buen late game de momento Fury no tiene tan mal score y podría empezar a comenzar a cambiar las cosas si se arma correctamente así ha mencionado Fletcher y es por eso que la escuadra de Biggerton está aprovechando al máximo que tiene un early game bastante tranquilo porque sabemos que el Cloud al final del día se puede terminar recuperando pero si forzamos a un late cosa que Biggerton no va a querer hacer porque sabe que podría estar contra las cuerdas mientras que la escuadra de Biggerton comienza a presionar en la parte superior vemos mira como se mete Buciccio como en su casa le va a poner el muro ahora ¿quién va a pasar? ahora ¿quién va a pasar? pero mientras tanto por la parte trasera Baguín está tratando de entrar va a ir en contra de Super Upa pero no va a estar suficiente se termina subiendo pero no no termina bajado Baguín no pueden desaparecer Papadoc que entra por la parte trasera se va a terminar yendo en contra de Super Upa pero mientras tanto por la parte trasera posiblemente lo termine matando ya está Super Upa pero no al final Luna que termina dando la espalda Super Upa se puede morir cuidado por aquí va a entrar con todo este D de mano de Black se va a terminar llevando el kill en contra de Papadoc pero no al final va a ser prácticamente el mando de Super Simdra con esta Lilia y la partida cada vez más se le complica a la escuadra de Latam los chicos de Dream Oxide se van a terminar van a terminar perdiendo prácticamente la segunda estructura en la parte superior y no solamente ello porque en el orden que va Bigger Throne se podría terminar hasta llevando la segunda torre pero en la parte central y luego de ello ir en la parte inferior y con esto llevarse el próximo Lord Biosimado Fletcher porque va a salir en 50 segundos Papadoc nos hace una excelente iniciación perfecta la persecución sobre Super Upa pero lamentablemente no había nada que pudiera acompañarlo aquí la cuestión es que el tiempo no está dando para que el buen Sisi o posiblemente Fury tengan el tiempo para poder incrementar la resistencia y el daño dos elementos que se han visto energiados actualmente no solamente por el parche sino por el desarrollo y la actuación de un Dream Max Ice que está destrozado se viene la última Bagging que tiene que lutear entra directamente el desgaste la última bien jugado Bagging comienza a mentalizarse no sé si este vaqueo sea del todo lo que estamos esperando pero la estructura que está teniendo el equipo de Dream Max Ice comienzo a sentir que es demasiado frágil tienen que buscar el temple tienen que coordinarse ya lo tiene Papadoc Papadoc da buenas iniciaciones Papadoc tiene la mentalidad ahora necesitamos que Dream Max Ice aseguren las estrategias y le permitan al resto del equipo mejor dicho la situación con Bagging le permite al resto del equipo poder tener este temple mi estimado Loki vámonos por un Lord la situación se viene bastante complicada 9 minutos con 30 segundos el Lord está ya siendo llamado por el equipo de Brick and Tronsons de momento el posicionamiento que tiene el equipo de Dream Max Ice es correcto van a encontrar a Black pero no le pueden hacer nada porque es desgaste de recursos ya lo encuentran Bagging le empieza a llenar prácticamente los mecánicos se viene fuera del campo de batalla Super Singla ataque ya no está Bagging esto podría ser lo que estaba esperando el equipo de Brick and Tronsons porque no hay mentalidad por parte de Dream Max Ice no lo hay no hay nada que hacer Dream Max Ice se tiene que compactar contra las propias cuerdas y esto podría terminar en un triste final para el equipo del Dragón de Hielo 11 a 1 aplazante lo que está haciendo la escuerta de Brick and Tronsonsons el problema y el detalle recabe en que no tienen un buen trafiador Fury cuidado que puede caer mientras tanto Sissi la van a terminar desapareciendo uno por uno está cayendo y se caen los sueños de la escuerta de Dream Max Ice porque lamentablemente no están concentrados y ahora directamente los chicos de Biggeron van a querer ir toda la parte central el Lord comienza a avanzar a pasos agigantados y ahora se van a ir directamente a la parte superior puede defender los chicos de Dream Max Ice es un tanto complicado porque vas a terminar comprometiendo a Bagging y ahora sí la estructura que va a terminar cayendo posiblemente se van a terminar llevando el juego a la escuerta de Biggeron y esto todavía continúa Super Upa se va a terminar llevando la torre Bagging se va a terminar destruyendo y ahora que pueden hacer se van los sueños de la escuera de Dream Max Ice es partida de eliminación es partida de infarto partida en la cual la escuera de Biggeron lo puede ganar 14 segundos en el marcador van a ir todo al Nexo Sissi se compromete lo van a matar aunque se va a terminar salvando pero no Super Upa desde muy atrás con esta Ixia lo van a terminar matando a Frost también se va a terminar yendo el piso son cuatro héroes Super Upa con todo y el equipo y la escuadra de Dream Max Ice pierde mientras que a los chicos de Biggeron lo terminan ganando y elimina a la escuadra de Dream Max Ice la escuadra que justamente parecía que se recuperaba pero en este segundo juego mi estimado Fletcher ¿qué pasó con Dream Max Ice? Dream Max Ice pierde totalmente la concentración Dream Max Ice pierde totalmente lo que acababa de ganar toda la demostración toda la concentración toda la preparación acaba de caer prácticamente por las escaleras y Baggin lanza echa en saco roto todo lo aprendido todo lo que Baggin todo lo que Baggin había aprendido todo lo que Baggin había construido previamente lo acaba de echar en saco roto Baggin amaneció demasiado caliente en el aspecto emocional no se contempló no se mentalizó para este día y perdió la cordura desde el momento en el que se levanta de la silla y suelta el celular si lamentablemente pues errores errores garrafales errores que de verdad tienen que solucionar pero ya para otra oportunidad lamentablemente la escuadra de Dream Max Ice se despide de la competencia de la liga Latam 20-23 y también de los sueños para seguir en camino de la M5 han tenido un buen desarrollo un buen desempeño dentro de la MLSL pero donde se ve donde se ve la situación es en la cancha aquí en el presencial que lamentablemente algunos jugadores de la escuadra de Dream Max Ice y si me atrevo a decirlo en pantalla lamentablemente no han tenido esta concentración que deberían no han sabido controlar sus emociones los nervios de repente también a veces le terminan trayendo factura pero en esta última en esta última partida se vio muy reflejado con el pick del glue que hablábamos el glue no es un héroe que salga no es un héroe que ni lo baneas ni lo piqueas es decir has desperdiciado un last pick en el cual pudo haber cambiado la situación creo que la escuadra de Dream Max Ice estaba pensando en sacar calla pero los chicos de Biggest Run le dijeron no, no, no calla no para Baguin y se notó se notó porque no sabían qué hacer no sabían qué pick jugar y siento yo que no sé eso es lo que sí quiero saber si es que Baguin lo pidió o el equipo se lo dio yo creo que fue Baguin Baguin se sentía muy acorralado hay un gran problema yo me di cuenta que Baguin comenzó a ver que sus héroes comenzaban a desaparecer le dieron prioridad a otras cosas su drafteo estuvo equivocado desde el inicio inclusive los baneos porque el equipo el equipo de BTR ya sabía que iban a banear el Terizla de Black ya sabía que iban a banear todos esos elementos y les permitieron ir a acorralar acorralarlos totalmente vámonos a la entrevista en el Main Stage con el equipo ganador de BTR luna no primero luna ya sabía que iban a banear luna la luna está toda emoción Desse jeito Y así, es un momento su Puedes hablar Luna, felicitaciones Estás muy alegre Ahora es tu momento, puedes hablar lo que quieras Só quiero agradecer mucho A la torcida de ustedes, muy obrigado No hay mucho que hablar, polemizar Respeito a toda la equipo de DreamX Reis A staff de DreamX también O Marlon O Bruno también, son mis amigos Y es eso, vamos comemorar la victoria Vamos que vamos Vamos comemorar la victoria Tengo muchos amigos acá En DreamX Reis Y ahora es solo seguir adelante Adelante del torneo Un último recado ahora también Porque ustedes aún tienen esta serie Contra la equipo de Imperio Para conseguir llegar a la gran final Es un sueño que el brasileño acredita Ver ustedes aquí en el presencial El primer presencial Contra una otra equipo brasileña ¿Dá para sonar? Conseguís soñar con la final Ahora tienes que enfrentar el Imperio ¿Qué piensas? ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos esperar de ustedes? Bueno, estudamos bastante todos los times A gente sabe el potencial del Imperio Es un time difícil, es un time bueno Pero a gente va a preparar lo suficiente Para que a gente pueda enfrentar la gran RRQ En la final, la final brasileña Que todo el mundo quiere Que todo el mundo sueña Y vamos a hacer el juego a partir de mañana Estudiamos mucho Todos los equipos del torneo Así como Imperio También queremos ganar Para tener una final brasileña Bueno, Luna, muchas gracias Parabéns ¡Es gol, Big Tron! ¡Voy a ser maravilloso! Pues ahí lo tienen, mis estimados Las frases del Gran Luda Líder del equipo Quien prácticamente acaba de hacer Una actuación espectacular Si bien me sorprende mucho Cómo acaban de cambiar totalmente la historia Cómo prácticamente Lo que parecía que podía ser fácil Para el equipo de Dream Max Ice Terminó siendo su pesadilla Terminó siendo su peor día En Liga Latam Sí, de verdad que Pienso que Dream Max Ice Pudo hacer algo mejor En el segundo enfrentamiento Creo que nos deja con ese sin sabor Pero hay que ser realistas Hay que ser conscientes Cuando hay que aceptar la derrota Se acepta La victoria también Y el equipo de BTR fue más Fue más en esta partida Así que pues Bien merecido la victoria Y recordemos que es un equipo Que se va a terminar enfrentando El día de mañana Al escuadra de Imperio Imperio es el único representante Que queda de Latam Contra dos equipos brasileños Uno ya en la final Que es la escuadra de R. Coakira Que prácticamente ya tiene Su pase Ya tiene el pase al mundial Ahora faltaría saber Quién va para las Wildcarts Y quién va para este segundo cupo Directamente para la M5 Así que vamos rápidamente con Lucy Porque nos tienen una entrevista Adelante Hola chicos Me encuentro aquí nuevamente Con SuperSindra Ya que ya nos hemos vuelto Mejores amigos Entonces estamos platicando Y ahora le voy a preguntar Acerca de esta partida Quiero saber Si el venir de un 2 a 0 Nuevamente Ganar con otro 2 a 0 Les ha ayudado en el mental Ahora ustedes Solo ganaron Un gran premio Y ahora ustedes ganaron La primera victoria ¿La primera victoria ¿Has ayudó a mantener la victoria con la victoria? Sí Sí La primera victoria Nos hizo mucha confianza Empezamos muy fuerte Porque la última victoria Y la última victoria Así que creo que Deberían ser más fuerte Y más fuerte Y vamos a ir a la final Dicen que ir tras victoria Tras victoria Les ayudó mucho A mantener ese mental Y con la idea De seguir aplastando Al siguiente contrincante Entonces Bajo esa misma mentalidad Les voy a preguntar Si es que Se están preparando Para ir contra Imperio Que es el equipo Sobreviviente De Latinoamérica Con el que Se definirán ¿Qué equipo Irá por la wildcard O qué equipo Irá por el pase Directo al Mundial? Ahora ustedes Van a ir contra Imperio La equipo La única que Survive en esta competición La que En realidad Ha ganado Un match Contra la RRQ Entonces ¿Crees que Deberían Una nueva Composición O ¿Van a mantener Lo que has estado Haciendo? Bueno Tenemos muchas cosas Que no hemos mostrado Si es el caso Vamos a mostrar Pero Vamos a mantener Nosotros Haciendo nuestro estilo En la mejor manera Que podamos Y vamos a ganar Entonces Ustedes van a mantener Algunas cartas detrás de sus manos Como Las cartas secrecas Me dice de que Tiene algunas cartas Bajo la manga Todavía Que aún Están Mostrando Algunas De sus Composiciones Pero Tienen Aún Otras Herramientas Que Podrían Servirles Contra Imperio Y que Tal vez Podrían Sacarlas O no Dependiendo De la situación De la situación De la situación Y que ¿Puedes decir Hola a todos Los fans latinoamericanos De Bigatron? Dice que está muy emocionado Y muchas gracias a todos Por estar animando a Bigatron Y pues aquí tuvimos A SuperSindra Que realmente Ha hecho Un papel fundamental Para Bigatron Y llevarse Esta victoria Volvemos Con los casters Viendo Vaya Una mentalidad Que no lo vamos a negar Hasta a mi me asusta Un poco Creo que el equipo De BTR Conoce bastante bien Sus capacidades La derrota Y al haber tocado La lona En la zona De la tabla Del lower bracket No les hizo perder La concentración Creo que habla muy bien De un coach Habla muy bien De una estructura Habla muy bien De como el equipo Se conoce en sí mismo Y como pues prácticamente BTR Busca Y buscará La victoria Hasta el día de mañana Si La verdad que La escuadra De BTR Se vio bien reflejado En esta entrevista Aparte de ello Pues vemos Que se nota Se nota La confianza Que se tienen Se nota también El trabajo Que vienen realizando Porque justamente Como le mencionaban A Lucy Tienen quizás Pics sorpresas Quizás picks Para final Porque no vas No vas a revelar Todas tus cartas Dentro de competencias Si tienes Más que toda La confianza De saber Que puedes llegar A una final Pero para llegar A esta final Tienes que derrotar En un mejor de cinco Porque hay que recordar Chicos Mañana Es la final De lower brackets Es al mejor de cinco Así que Nada que mejor de tres Nada Mejor de cinco Se pueden jugar Las cinco partidas Siento que si se puede dar Porque la escuadra Imperio También trae sorpresas Y también Porque no Recordar que mañana Es la gran final Mañana sabemos Mañana sabemos Sabremos todo Chicos Porque la final Es al mejor De siete Así que En el mejor De los casos Y lo que todo el mundo Quiere Es que se jueguen Todas las partidas Porque los equipos Para llegar A esa instancia De torneo Es porque tienen Prácticamente Similar nivel Uno mejor que otro Uno mejor preparado Que otro Si Pero en igualdad De condiciones Así que Mi estimada Lucy Mañana Día decisivo Después de una Larga Larga competencia Es que Luego de una caída A lower brackets Se han recuperado Y por el lower brackets Han ido Nuevamente Utilizando la fórmula De R.R. Coaquira Como el meme De la muerte Yendo por una puerta Y por otra Y por otra Exterminando A los equipos Latinoamericanos Pero todavía Nos queda una esperanza El elegido ¿No? The last The last The last La última Esperanza La última La última carta Que tiene Latinoamérica Es nada más Y nada menos Que Imperio La cual es una organización Que cuenta Como mínimo Con un coach Que está presente Que es consciente De las habilidades Que tienen sus jugadores Y por qué no También mencionarlo Es alguien Que está También muy presente En cuanto a los Pics y los Vans Han tenido Mucha versatilidad Y también Han tenido Muchas ganas De mejorar Y de aprender Acerca de los De los errores Anteriores Ya se han enfrentado Contra un RR Coquira Tal vez esa experiencia Les sirva mucho Para ir contra VTR Pero como me dijo Super Sindra Ellos todavía Tienen muchas cartas Sobre la mesa Lo cual a mí Me asusta un poco Porque vemos Un Sindra Bastante confiado Yo creo que Dejarle nuevamente Ixia a Super UPA Ha sido un grave error También Lo juega muy bien Yo creo que va a salir MVP Super UPA Con esa Ixia Está muy difícil Dejarle a un personaje O sea Dejarle el personaje Con el que se siente Más cómodo A un jugador Tomar en cuenta Que ellos Jugaban en un nivel Profesional Entonces Dejarle el jugador Con el que se siente Más tranquilo Más cómodo Y puede hacer un daño Absurdo Con su ultimate Y a larga distancia La verdad es que No es nada conveniente Y es un ping Que se ve venir aparte Ves la iniciación De la vaquita Le digo yo Vienes la iniciación De luna Ves también A una Edith Ves a personajes Que genuinamente Te van a empezar Te van a iniciar Van a generar Una iniciación Y por ende Van a estar a la frente Mientras que tu Ixia Pega muy cómodamente Desde atrás Mientras que también Sindra está baiteando Con una Lilia Lilia que también Personaje que está Muy bufiado No entendí mucho El pic del glue Por ejemplo Siento que estaba Muy fuera de lugar No sé que me dices tú Fletcher Totalmente Creo Creo que el haber elegido Esta selección Fue más por presión Por lo que estábamos viendo El mental del equipo No estuvo al 100% Ya lo decíamos Lo que a mí se me hace Muy extraño Justo lo piquearon Te volteé a ver Y te dije No entiendo esta selección No entiendo esta alineación Creo que inclusive Los que estaban atrás De nosotros Fue muy extraño El comportamiento Y desde inicio Cuando vimos la First Blood En manos de Papadoc Y cuando vimos también Pues que Baggin empezó A perder el control Y empezó a hacer cosas Que no venían A ayudar al equipo No venían a aportar al equipo Sino totalmente A destrozarlo Fue cuando nos dimos cuenta Que las cosas No iban a acabar nada bien Sí Además Hemos conseguido Otra meta de likes Así que Me dan un motivo Para sonreír Muchas gracias A todos los que están Apoyando el stream Likeando Y apoyando Compartiendo el stream Les vamos a dejar Un código por aquí Para que puedan canjearlo En Mobile Legends Bang Bang Y pues nada La verdad es que es un poco triste Ver como se han ido yendo Las posibilidades Para Latinoamérica Una tras otra El día de hoy Pero nada Recordarles a todos Los jugadores Que estamos aquí Para apoyar a la escena Y que también pues Es muy importante Generar la conversación Alrededor de Cómo se están Generando estas organizaciones Y cómo apoyan A que los talentos Puedan llegar A su máximo potencial Podemos ver el ejemplo De Imperio Que llegó desde un tercer lugar En la Copa del Sur Y ver cómo ahora Están Sobresaliendo En el ambiente competitivo Que se podría llamar Internacional Porque están yendo Contra Brasil también Entonces nada Siento de que Es importante Tomar en cuenta Esos detalles Y también Ver que la comunidad Está apoyando A estos equipos Que están intentando Lo mejor que pueden Con las herramientas Que tienen a la mano Y contra Grandes organizaciones Podemos ver aquí Tal cual como lo mencioné Super UPA Siendo el MVP De Bigetron La verdad es que sí Estuvo con un pick Muy cómodo Para él Una Ixia Con mucha distancia ¿Sí o no? De verdad que le dejaron Nuevamente a Super UPA Este héroe Hizo destrozos Un KDA de 805 Score perfecto Participación en asesinato Del 76% El daño 37% Y ni qué decir De su GPM Que es uno de los elevados El día de ayer Si mal no recuerdo Vimos un GPM De casi 4 Bueno de 4 dígitos El día de hoy Casi nos acercamos A los 4 dígitos También 900 de GPM Y el daño brutal Que hizo al final de cuentas Casi 52 mil Un poquito más Pero merecido El MVP Si en realidad Muy fuerte por ahí Pueden ver los emblemas También